muy buenas a todos soy oso bienvenidos a un nuevo capítulo de la corona anglo española en victoria 3 en este primer capítulo vamos a hablar un poco más en profundidad de la historia de uno de los rivales que vamos a tener en esta serie nosotros que francia o mejor dicho las francias y es que como podéis ver tenemos en europa la monarquía constitucional de francia bajo el gobierno de la reina marie de bourbon conde y en américa tenemos la monarquía absoluta de nueva francia bajo el reinado de luis de bourbon y por qué tenemos estos dos países os vamos a contar cuál ha sido la historia de francia como hemos llegado a esta situación primero tengo que hacer un paréntesis y es que evidentemente si os fijasteis en el anterior capítulo pues francia tenía otra bandera tenía territorio por egipto y es que he hecho algunos cambios en el mapa no sólo 8 cambios en este capítulo en los próximos seguramente habrá más cambios de este tipo porque hay muchas cosas que no he tenido en cuenta la radio haciendo el escenario y habrá cosas que nos iremos fijando a lo largo de la serie que a mejor vosotros me lo ponéis en los comentarios y pues lo vamos corrigiendo y una de esas cosas era la revolución francesa en este universo como no se independizan los eeuu porque las 13 colonias eran este virreinato de la nueva inglaterra dentro de la monarquía hispánica pues al no haber una independencia de los eeuu pues esto no motiva a los masones franceses para iniciar ellos su propia revolución es por eso que he corregido un poco las fronteras y los territorios respecto a un mundo en el que no ha habido guerras napoleónicas por ejemplo podemos ver a venecia como un país independiente y es que pues el imperio francés no conquistó el norte de italia sino que fue el reino de francia quien poco a poco a lo largo de la edad moderna pues fue expandiéndose por la zona del piamonte pero se frenó aquí en el milanesado español y por lo tanto no conquistó el resto de italia así como el territorio de egipto pues tampoco hubo esas campañas napoleónicas en egipto y siria así que francia no tiene ningún territorio en el norte de egipto y el imperio otomano no se vio partido en dos lo que sí que ocurrió en francia y es por eso que tenemos estos dos reinos es una revolución gloriosa al estilo del que ocurrió en inglaterra en la historia de nuestro mundo real para aquellos que no conozcan esta historia pues resumiendo así muy rápido en inglaterra hubo una rebelión o mejor dicho una conspiración por parte de la nobleza inglesa y los banqueros holandeses para deponer al rey jacobo segundo que por cierto era católico y en su lugar hubo pues una transición hacia el modelo parlamentario se expropió las tierras a la iglesia es decir todas las tierras donde vivían los campesinos libremente y las podían trabajar pues estaban bajo el control de la iglesia ellos eran los guardianes de la tierra ya que en el modelo tradicional la tierra pues pertenece a dios y por lo tanto iglesia es su guardiana y nadie tiene que pagar por vivir en ningún sitio pues esta revolución acaba con eso las tierras pasan al poder de ir a la corona pero realmente quien mandaba ya no era el rey sino que era el parlamento así que pasan al poder el parlamento y directamente a estos parlamentarios a esta nueva burguesía que realmente era la antigua aristocracia feudal reconvertida en burguesía y reconvertida en los lores del parlamento y ellos acabaron con la propiedad de esas tierras por lo tanto desde ese momento aquellos campesinos que vivían en esas tierras y las trabajaban tenían que pagarle la renta a esos nobles es aquí cuando empieza este modelo de apropiación originaria que es como se le conoce a lo que fue ocurriendo en europa que la antigua nobleza fue robando las tierras para hacerlas de su propiedad y a partir de ese momento la tierra ya tenía dueño y el que quiere vivir en ella tenía que pagar por ello básicamente se le robó la tierra al pueblo además en esta revolución gloriosa también ocurre un evento muy importante y es que se crea el banco de inglaterra no durante el propio interregno no durante la propia transición pero sí a los pocos años posteriores se crea ese banco de inglaterra por parte de ese nuevo parlamento y pues de este modo el tesoro de la corona ya no es de la corona sino que pasa a estar bajo control del parlamento y pasa a ser propiedad privada de esa nobleza que se había convertido en parlamentarios y también pasa a control de estos banqueros holandeses que habían financiado toda la revolución pues como podéis imaginar todo eso no ocurre en esta línea temporal que estamos presentando porque para empezar no existía la república de los países bajos no había banqueros holandeses que pudieron financiar esto no había tampoco ningún rey estuardo en inglaterra porque inglaterra era parte de la monarquía hispánica así que nada de esto podía ocurrir en inglaterra donde ocurrió pues chicos ocurrió en el país más absolutista el que era el objetivo perfecto para estos banqueros esta élite financiera que es francia esta élite financiera en nuestro universo no estaba asentada en los países bajos sino que estaba asentada en venecia eran venecianos los banqueros venecianos los que promovieron esta revolución en el reino de francia además tengamos en cuenta que francia como el país más absolutista de todos pues tenía una nobleza completamente resentida contra el rey que habían perdido por completo todo su poder sobre cualquier tipo de antiguo título nobiliario simplemente ya les quedaba el nombre el título pero ninguna tierra que gobernar es así que esta revolución gloriosa se lleva a cabo en francia y la casa de borbón la casa real se ve forzada a huir hacia luisiana hacia el virgenato la colonia de la nueva francia y allí se establecen como un nuevo reino allí se establece la monarquía absoluta de la casa de borbón y en la francia europea los revolucionarios ponen como títeres a la casa de borbón conde y es así chicos que llegamos hasta el momento en que nos encontramos ahora con esta monarquía constitucional que realmente pues tenemos unos reyes aquí que son meros títeres de las élites financieras de venecia y del banco de parís porque claro en este universo no existe ese banco de inglaterra no existe esa city de londres como centro financiero del mundo sino que todo eso está en parís el banco de francia es quien controla este esta gran capital de los banqueros venecianos y es la isla de francia desde donde se llevan a cabo todas las operaciones financieras del mundo y de expolio del planeta y es por eso chicos que francia va a ser el principal rival de esta serie ya no sólo porque sea la potencia más fuerte de hecho son la potencia número uno sino por esta historia que hay detrás de ellos ya que ellos son el baluarte de esta ideología llevada a cabo por los oligarcas financieros de venecia de hacerse con el control de la tierra y acabar con el tradicionalismo católico además es más sangrante porque tanto francia como venecia son dos estados católicos pero es que al fin al cabo venecia siempre ha sido el problema podemos decir el cáncer dentro del catolicismo ya que ellos se encargaron de comprar papás y de corromper la iglesia católica desde dentro si hoy en día podemos decir que somos católicos a pesar de los estados pontificios y a pesar del papa es precisamente por culpa de ellos por culpa de los venecianos de los toscanos y todas estas casas banqueras del norte de italia por eso nuestro primer objetivo de esta serie es acabar con venecia desmantelar el banco de venecia como ya hizo o león en su día y evidentemente para eso vamos a tener que no vamos a poder hacerlo de primeras porque evidentemente venecia va a estar protegida por francia cualquier actividad que llevamos nosotros a cabo cualquier jugo de diplomática que hagamos contra venecia francia va a entrar en ella y va a protegerla porque al fin al cabo es podemos decir subvaluarte y lo primero que vamos a hacer para poder competir contra francia y llevar a cabo nuestro objetivo es empezar a mejorar nuestra economía podéis ver que tenemos un déficit de burocracia bastante grande lo cual nos impide también conseguir nuevas rutas comerciales porque tenemos muchísimos recursos que exportar y que importar pero con este déficit burocrático no vamos a poder hacer ninguna ruta si a un caso haremos las más esenciales como por ejemplo esta de hierro sí que vamos a ponerla con el mercado austriaco y con el mercado toscano pero poquito más hasta poder mejorar esta esta infraestructura administrativa vamos a ver ya tenemos capacidad de tributaria insuficiente en formosa y campania vale en formosa tenemos una población de 289 y en campania de 255 aquí tenemos seis edificios de administración gubernamental y aún así no es suficiente así que vamos a necesitar aquí ampliar un par de ellos más nos pondremos con ocho edificios y formosa como tiene casi más población pues tenemos que poner en vez de 8 vamos a poner 9 ponerse nueve edificios de administración gubernamental y vamos a dejar que pase el tiempo para que empiecen a construirse y vamos a ir viendo qué otros recursos que otras fábricas podemos empezar a construir y podemos ver que nueva navarra ha empezado ya a colonizar tahití y es que los virrenatos evidentemente también realizan sus colonias tienen también sus instituciones y ellos se encargarán de colonizar gran parte de los territorios nosotros ahora veremos qué regiones podemos colonizar de hecho lo voy a mirar ya porque tendremos que establecer algunas colonias mira podemos establecer colonias por aquí por la zona del sáhara de áfrica occidental pues vamos a poner alguna para competir contra francia en este sentido vamos a poner nuestras colonias aquí que no serán colonias chicos ya sabéis que estos serán territorios provincias de ultramar que en este caso por ejemplo pues van a ser inglaterra también está poniendo ya en la micronesia eso me recuerda muy importante hay que empezar también a colonizar el camino español del pacífico porque fijaos que francia ya también quiere competir contra nosotros en buganville que esto estaba por aquí ya lo tenemos puesto tenemos que empezar a recorrer todo este camino español del pacífico donde están establecidas las colonias puede ser que alguna se la entregue a algún virrenato a lo mejor a pues las tendremos bajo nuestro control por ejemplo de los territorios de los mapuches pues ya se encarga vamos a dejar que se encargue uy tenemos aquí un acuerdo vamos a dejar que se encargue la plata que son los virrenatos quienes se encargan de los territorios que tienen adyacentes y nosotros a lo mejor pues empezamos más bien a colonizar territorios africanos ya que empezaremos a establecer estas provincias de ultramar administradas directamente por la corona en vez de por virrenatos ya que podemos decir que la tecnología de esta época ya permite una administración directamente desde madrid y vamos a ver qué nos ofrece rusia rusia quiere darnos un acuerdo comercial nuestra experiencia de la anterior serie nos dice que tenemos que rechazar cualquier acuerdo comercial que nos quieran ofrecer ya que nuestra ideología comercial es el mercantilismo y en el mercantilismo nosotros ganamos por los aranceles los acuerdos comerciales son perjudiciales para nosotros vamos a poner también nuevos intereses en estas zonas de áfrica para poder establecer nuevas colonias y quizá podremos también establecer intereses en arabia y en egipto para empezar a enfocarnos por aquella zona vamos a poner también interés en el norte de américa por si a lo mejor tenemos alguna guerra para próximamente contra francia intentar obligarle a liberar la compañía del yucón o québec podría ser interesante y el resto de intereses por los he puesto por persia el imperio mogol y la dinastía aquí para poder hacer también pues rutas comerciales con ellos y alguna que otra jugada si fuera necesario y vamos a poner antes de continuar también con el tema económico vamos a poner a investigar algo podríamos venirnos a ver vamos a coger primero de todo el tema de tornos y cosillas de la producción y ya después pasamos al ámbito militar y ahora sí vamos a continuar con lo que estaba haciendo que es ver qué producciones podemos llevar a cabo estaba mirando primero las plantaciones vemos que son muy rentables todas las plantaciones no salen muy rentables las de seda las que más vamos a empezar a poner lo primero de todo las plantaciones de seda en andalucía oriental en guandón y lo que es en macau no tendríamos suficientes cualificaciones pero en sicilia sí en valencia también y en campaña parece que no y eso que ya hay dos plantaciones pero parece que no nos saldría rentable por esa falta de cualificaciones pues vamos a ponerlos en los otros sitios cuando no me fijes que la falta de cualificaciones no sé hasta qué punto es real sea mejor una vez que pongamos la plantación empieza a venir más población y sí que sale a flote pero no termina de fiarme así que vamos a invertir primero en sicilia y en andalucía orientales que ésta sí que tenemos seguro que nos saldrán rentables lo mismo ocurre con las plantaciones de té que como podéis ver nos saldrá rentable pero tenemos lo mismo que no hay suficientes cualificaciones pues en este caso voy a probar a poner la plantación aunque me salgan las cualificaciones por ejemplo en guandón que estoy así que sabemos que ahí hay problemillas y luego lo miraré a ver si es real eso de la cualificación o ha surgido realmente el el empleo en esa zona vamos a empezar también a extraer las minas de hierro y es que como pudimos ver en el mercado tenemos falta de minas de hierro y lo que tenemos en la península son muchísimas minas de hierro así que vamos a aprovecharlas lo mismo con el carbón también tenemos necesidad de carbón y por suerte en la península híbrica hay muchísimo carbón mismo ocurre con los campamentos de leñadores vamos a poner bastantes y en cuanto a producción industrial vamos a poner fábricas de muebles lo primero en navarra y en cataluña también necesitaremos fábricas de papel porque hemos construido un montón de administraciones gubernamentales que van a requerir de ese papel nos vamos a poner por ejemplo en badajoz podríamos poner estas fábricas de papel las fábricas de vidrio podríamos colocarles en las islas baleares y en cataluña las fábricas textiles pues ya tenemos en campania y en castilla vamos a poner más en la zona de castilla la industria alimentaria pues vamos a centrarla en beira y la industria del armamento pues podríamos ponerla por ejemplo en sicilia vamos a poner las fábricas de armas los talleres de herramientas en todo sitio nos vienen bastante bien pues los vamos a poner en argel vamos a poner en argel nuestros talleres de herramientas las acerías ahora mismo no nos renta ningún sitio poner acerías pero es un material necesario así que aunque nos haga negativo vamos a colocar las acerías podríamos poner por ejemplo en el sitio que tenga más población vamos a filtrar por población las vamos a colocar en andalucía oriental y por último vamos a construir astilleros y estoy viendo que en guandón por ejemplo podemos ponerlos y no hemos construido nada por allí todavía así que vamos a poner estos astilleros en guandón y también algún sitio que no hayamos hecho aún ninguna construcción y bueno así las baleares aunque ya pusimos alguna pero bueno vamos a colocarla también hay por supuesto se me olvidaba esencial chicos los puertos en las nuevas provincias que estamos colonizando en áfrica esto estaba por donde estaba aquí tenemos los puertos vamos a colocarlos bueno iremos más bien desde aquí a ver si tenemos algún aquí regiones aisladas podéis ver todas las regiones que están todavía aislado sin puerto pues con esto tenemos todos los puertos puestos en la fila y vamos a ponerlos lo primero los puertos de las nuevas colonias también vamos a necesitar ampliar el sector de la construcción así que vamos a poner nuevos nuevos sectores vamos a poner bastantes sectores de la construcción por ahora podemos permitirnos lo de hecho ni siquiera hemos subido los impuestos así que no vamos a tener problema con eso vamos a poner estos sectores de la construcción lo primero y en cuanto empiecen a construirse nos bajarán los ingresos a partir de ese momento tendremos que subir los impuestos pero por ahora lo que vamos a ir haciendo es bajar los salarios de la administración en el y quizá podríamos poner ya la construcción más eficiente, vamos a intentarlo, a ver si nos explota nuestra economía, de hecho con la bajada de salarios de los funcionarios podemos incluso bajar los impuestos a la población, ahora mismo lo que más falta nos hace es el hierro y las herramientas, así que en cuanto se hagan las administraciones gubernamentales tenemos que empezar a construir eso, quizá podríamos avanzarlos un poco, aunque sea un par de ellos, un par de talleres de herramientas y un par de minas de hierro de Andalucía Oriental, vamos a poner esto lo primero, y estoy pensando chicos que voy a apoyar el tema de la colonización también a los birrenatos, aunque vayamos a dejarlo en manos de ellos, voy a poner la colonización también por nuestra parte, luego simplemente le entrego los territorios a ellos y ya está, lo que no vamos a colonizar en esta campaña va a ser la isla de Yeso, bueno aquí todavía se llama Hokkaido, no le he cambiado el nombre, y es que como nuestra actividad en Japón está focalizada en este protectorado cristiano, en estas misiones de los jesuitas que estamos protegiendo, pues no voy a mandar colonias al norte, sino que voy a dejar que sea Rusia y Shogunato quienes se encarguen de esa colonización, como ocurrió en la historia real, y nosotros nos vamos a centrar en esta que ya tenemos, y vamos a intentar subyugar Japón mediante convertir en títere al Shogunato japonés, allá que estamos por la zona también os voy a enseñar, le he dado a Francia este territorio de las Indias Orientales, para tampoco tener como aquí dicen el monopolio de las Islas Orientales, le he entregado este territorio a Francia para que haya un poquito más de competencia contra ellos también por aquí, por esta zona, y quizá podríamos hacer ya mismo alguna jugada diplomática, por aquí quizás con Hawái podríamos hacer nuestra primera jugada diplomática, vamos a ver que nos ofrece, que opciones tenemos, la conquista del estado, nos da solo 5 de infamia, y ojo, podría meterse en medio Francia y Saint Laurent, pues vamos a iniciar esta jugada diplomática por conquistar el estado de Hawái, Hawái nos pide las reparaciones de guerra, en el caso de que, uy, se ha echado atrás, estaba ya pensando en el caso de que entrara Francia, pero no, Hawái se ha echado atrás directamente, pues bueno, ya tenemos este archipiélago también bajo nuestro control, vamos a incorporarlo, y también se ha terminado la colonización de Fiji, esta parte de Fiji la tiene Inglaterra, luego, cuando ya se hayan terminado las colonizaciones, pues unificaré los territorios, a lo mejor se los entrego todos a Nueva Navarra, ya veré cómo lo hacemos, pero todo esto luego irá unificándose, aunque ahora mismo, pues, una parte la tenga Inglaterra, otra parte la tengamos, tenga España, o mejor dicho, la tenga Castilla, otra parte, pues, pues esto, no os preocupéis, que luego lo iremos unificando todo bajo una misma administración. Hablando de colonias, podemos ver, chicos, cómo Nueva España está ya colonizando todos los territorios indígenas del norte de América, y es que esto es otra cosa que también va a caracterizar esta serie respecto a la anterior, y es que vamos también a ver qué hacen nuestros birrinatos. En este caso, por ejemplo, acabo de entrar con Nueva España, y estamos viendo esta colonización que están llevando a cabo. Vamos a ver, bueno, también vemos que su economía no marcha mal, va bastante bien, y vamos a ver cómo va la colonización por parte de La Plata. Aquí podemos ver, también están avanzando bien por los territorios de los guaraní y los mapuches, también están construyendo nuevas administraciones gubernamentales, porque ellos también van escasos de burocracia, al igual que lo iba la Nueva España. La economía de Inglaterra, sin embargo, no está yendo tan bien, podemos ver que están acumulando deuda, es posible que tengamos que pagar la deuda desde Madrid en algún momento, y quizás esto pueda deberse también a este problema de ineficiencia administrativa, por la falta de burocracia, que no pueden recaudar correctamente, o quizás a que la Inglaterra de Victoria, pues estaba más enfocada a recaudar de las rentas de la colonia del Cabo, de Canadá, todas estas colonias que ya no tiene, pues es lo que hacían que la economía de Inglaterra se sustentara en Victoria 3. Ahora mismo, como no tiene Inglaterra todas esas colonias, pues por eso podemos ver que quizás esté sufriendo su economía, porque no puede sustentarse por sí misma. Ella sola con su isla no es capaz de mantenerlo. Ya veremos si a lo mejor tenemos que darle alguna ayuda desde Madrid a Inglaterra. Los principados alemanes, sin embargo, sí que están yendo bastante bien a nivel económico, han acumulado deuda hasta ahora, pero ya han empezado a ir en positivo, así que ya empezarán a pagar su deuda. Y por último, vamos a echar un vistazo a los territorios del Índico. Los consulados del África Sur sí que están en negativo y están acumulando deuda. Ellos también están teniendo problemas, quizás deberemos dar algún tipo de ayuda desde Madrid. Y vamos a ver el RAG. Pues el RAG ha acumulado un tesoro bastante grande, pero ahora empieza a estar en negativo. Puede ser que hayas alguna bajada de impuestos, pues no. Bueno, puede ser que a lo mejor antes los tuviera más altos que ahora. Pero vemos que ha acumulado bastante tesoro hasta este momento. Ahora mismo está con pérdidas, pero tiene margen todavía de desarrollarse. Nueva Navarra va bastante bien, sigue en positivo, también acumulando tesoro. Y su nivel de administración no es tan grave como el del resto del Imperio. Ellos tienen un negativo solo de menos 13. Pues creo que ya lo tenemos todo. Bueno, nos faltaría las Filipinas sin gobernación de Indias. La gobernación de Indias también va bien. Adolece de la falta de administración como el resto del Imperio, pero a nivel económico va bastante bien. Y las Filipinas, pues podemos ver que van muy bien. Tienen mucho tesoro ya acumulado también. Pues ya hemos dado un repasito a la mayoría de territorios. Nos faltarían, pero bueno, vamos a echar un ojo al virionato del Perú. En el Perú, pues a nivel económico, aunque tienen tesoro acumulado, ahora mismo están en negativo. Nueva Granada está en positivo y con la administración en menos 120. Dentro de lo que cabe no es de los que peor están. Y Brasil, bueno, Brasil va perfecto, chicos. O sea, mira, tiene hasta la burocracia en positivo. Quizás sea la región con la administración más eficiente ahora mismo. Pues ya sí, vamos a volver a el territorio peninsular. Esto igualmente, a ver, no voy a estar continuamente haciéndolo. No voy tampoco en todos los capítulos a hacer el repaso con vosotros. A lo mejor les voy echando un vistazo de vez en cuando. Pero lo haré sobre todo fuera de cámara para asegurarme de que todos los virionatos van bien, que van avanzando bien y también por ver si es necesario en algún momento mandar algún tipo de ayuda desde Madrid al resto de territorios. Pero eso lo haré sobre todo fuera de cámara. Ahora lo que quiero hacer con vosotros para mostraros eso. Que en esta campaña, aunque el territorio que administramos desde la corona va a ser el territorio europeo, la península, Italia y las colonias nuevas que vayamos haciendo por las islas, eso va a ser lo que administremos nosotros directamente. El resto va a estar en manos de los virionatos, pero lo vamos a supervisar. Ahora esto al fin y al cabo es una campaña narrativa. No hay ningún problema por hacer aquí, darle a cambio de país. Así que eso lo iremos contando para que todos crezcan y se desarrollen al mismo ritmo. Y ya con esto vamos a despedir el capítulo de hoy. Hemos tenido una pequeña ración de rol de Lore contándoos la historia de Francia, como hemos llegado hasta aquí. Hemos tenido ya un poquito de gameplay y dejar que avance el tiempo con ese desarrollo, esas nuevas construcciones. Y hemos tenido una pequeña jugada diplomática por esta conquista de Hawái. Yo creo que hemos tenido suficiente por este capítulo de hoy. Si sigo va a ser ya muy largo. Así que lo cortamos aquí y espero veros en el próximo capítulo. Un saludo y nos vemos.